En la actualidad, ¿cuál es la situación en Bragado respecto a, sobre todo, internaciones en el hospital? ¿Cómo está esa situación? En este momento hay un internado en sala general, digamos, en internación clínica, no en terapia. Y siempre hemos tenido durante estos meses siempre algún internado. Pero siempre ha sido, o casi, siempre ha sido en su gran mayoría moderados. En este momento hay un paciente internado que creo que hoy va a estar para el alta, al menos venía evolucionando bien y el aislamiento terminaba hoy. Así que creo que va a estar para el alta. Y después, nuevamente, después del descenso del caso, se empieza a dar al menos 5 positivos. Y no tenemos un número real. ¿Por qué? Porque muchas personas van a la farmacia, lo compran, y la farmacia carga en otro sistema, que no es el CISA. Entonces, no lo vemos. Los que hacen su test en forma privada en el domicilio, la mayoría de las veces no sabemos. Así que sabemos de los que pasan por el hospital. Que además hay que decir que hay hisopado todas las mañanas gratuito. Claro, claro. En que tiene un síntoma, viene al hospital y lo van a hisopar gratuitamente. Claro. Y no le van a hacer un test rápido, le van a hacer... El PCR, digamos. Exacto. Bien. Es más seguro. De todas maneras, el indicador creo que ya no son los contagios, sino la internación, ¿no? La cantidad de camas ocupadas y con los números que vos sacás de dar, un solo internado en sala general, habla a las claras de esta situación. Que la vacuna sirvió. Claro. Y que la situación sanitaria es muy, muy distinta y podemos estar muy tranquilos. Por supuesto, sobre todo los pacientes de riesgo teniendo los cuidados que hay que tener. Mónica. Bueno, hay que saber una cosita. Sí. Nosotros estamos con una cepa que es la VA5 del Omicron, que lo que da como síntomas es una ronquera, una tos gruesa, no, la tos seca finita, gruesa, mucha congestión nasal y dolor de garganta medio, un dolor medio alto al tragar. Mira. Ahora. Bien. ¿Quiénes están protegidos contra esa cepa? Los que tienen tres dosis. Bien. Bien. Así que es importante colocarse la dosis de refuerzo. Entonces, cuando hay que vacunarse, hay que vacunarse. Porque ya hay evidencias de sobra que estamos en esta situación porque las vacunas sirven. Y los que nos hemos puesto ya las cuatro dosis, en realidad, no nos pasó nada. Para alguno malestar cuando te vacunan podés tener, pero nos está protegiendo, está evitando muerte la vacunación. Entonces, hay que vacunarse. Claramente. Mónica, una última ha aparecido en los titulares de los medios, la cuestión de la viruela del mono, se habla de emergencia. Quería preguntarte que nos digas qué es esto, si es la viruela que conocimos, si es nueva. A ver, por supuesto que no te pedimos que haga futurología porque eso es muy difícil de hacer, pero que nos digas qué está pasando con esto de la viruela del mono. ¿Es para preocuparse, es para ocuparse? Hubo ocho casos en América, creo que son. Seis, hubo ocho casos. Seis son de viajeros. Y dos se desconoce el origen. Eso quiere decir que cuando hay dos, en América, no, en Argentina, te dije mal. Eso quiere decir que cuando hay dos que son autóctonos, hay que tener más precaución. Si bien no causa muertes, pero es muy contagiosa, no es la viruela humana que se conocía, es la viruela del mono que sí los humanos se contagiaban en África. Y bueno, no sé qué está pasando, pero los virus nos están avanzando. Claro, pero como sintomatología, ¿qué produce? ¿Hay maneras de prevenirlo? Sobre todo las lesiones. Las lesiones en piel. Así se manifiestan. Los primeros... Exacto. Con lesiones ampollosas y costrosas en piel. Ahora, estamos ante otro tema que es importante, que es el sarampión. Es el que vamos a empezar una campaña que a lo mejor es tan importante como esto. Mirá. Que podemos tener algún brote y hay que tratar de evitarlo. Ajá. Y va a haber una campaña próxima, que calculo que en un mes, 20 días, un mes, donde todos los que nacieron después del 65 deben vacunarse, los adultos, si no tienen dos dosis deben vacunarse, si tienen dudas deben vacunarse y obviamente los chicos. Bueno, con esa campaña que hay que estar atentos cuando salgamos, hay que pedirle a la población que nos vacunemos para evitar un brote. Ah, mirá. Porque el brote está a la vuelta de la puerta. Mirá vos, mirá vos qué importante. Y no puede avanzar. Mirá. Claro, porque ha vuelto esta enfermedad después de un tiempo en que nos, digamos, nos habíamos... En que no estaba erradicada, claro, no estaba erradicada, pero ya había aparecido, ya siempre hay algún caso, pero eran pocos y ahora estamos en una posibilidad de tener un brote, que los casos sean más y que las complicaciones, cuando los casos son más, las complicaciones pasan a ser graves. Claro, lógico. Así que eso es un anuncio que vamos a hacer dentro de 20 días o un mes, cuando la provincia nos habilite para comenzar a vacunar y empezar a estar, cálculo, en las plazas vacunando. Claro, claro. Mónica, gracias por el tiempo. No, gracias a vos por el llamado, como siempre. Un saludo.